¿Cómo está el fin de semana en Quintana Roo y en Baja California, en las penínsulas? Sí, Joaquín, la alerta ahora para Quintana Roo por el desarrollo de la depresión tropical número 14. Se espera que se incremente en tormenta tropical con el nombre de Marco. Estará impactando entre la noche del sábado y el domingo en las primeras horas entre Tulum y Cancún. Después se irá hacia lo que es el oriente de Yucatán y regresará hacia el Golfo de México. Y en forma simultánea, Joaquín, la tormenta tropical Laura, que primero golpeará a Puerto Rico, Dominicana, Haití, Cuba. También se estará internando al Golfo de México en forma simultánea. La última vez que tuvimos dos ciclones en forma simultánea en el Golfo de México fue un 5 de septiembre de 1933. Así que los efectos combinados de ambos provocarán un viaje elevado y lluvia, sobre todo en el sector desde la Viera Maya hasta Tulum. Y en la península de Baja California, todos los efectos de los remanentes de lo que fue la tormenta tropical Genevieve, con oleaje que se irá disipando conforme pase el fin de semana, Joaquín. El resto del teletón es una tormenta desde Jalisco hasta Chiapas, siendo más intensas entre Campeche, Tabasco y el estado de Chiapas, Joaquín. Esperas, entonces dos, dos meteoros en el Golfo de México. ¿Quintana Roo podemos decir que el lunes habrá despejado? Sí, ya estará despejado, se internará hacia lo que es el Golfo de México, será tormenta tropical Marco, y muy probablemente comienza a interaccionar en un efecto combinado con Laura, que se estará internándose en lo que es la costa de la Florida y posteriormente hacia Alabama. Y ambos sectores estarán ahí interaccionando por su gran cercanía en esa zona, se le denomina un efecto Fujiwara, un efecto de sectores binarios que se tendrán en el Golfo de México entre lunes y martes, Joaquín. Gracias, esto es como la temporada que viene ahora de la influencia con el COVID. Gracias, ingeniero. Hasta luego, Joaquín. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias al ingeniero Alberto Hernández, un son jefe de meteorología de Grupo Fórmula. Gracias.